Música Siempre supo que quería ser una reconocida modelo argentina. Por eso, se alejó de la pampa para probar suerte en Buenos Aires. De la mano de Pancho Dotto, dio sus primeros pasos en las pasarelas. Rápidamente, se ganó el cariño del público, está a la vista. Pampita, 40, es una de las modelos más famosas y queridas del país. Si bien se convirtió en una estrella, nunca se olvida de sus comienzos. De hecho, suele recordar sus primeros pasos a través de imágenes retro. En esta oportunidad, la modelo hizo eco de varias fotos que compartió su club de fans. Se la puede ver cuando recién comenzaba, jugando con la cámara y disfrazada con prendas que hacen referencia a la Navidad. Orgullosa del camino que recorrió, las compartió a través de sus redes sociales con un objetivo claro, desearles a sus seguidores unas felices fiestas. Sexy ¡Suscríbete!